En Panamá, la autoridad del canal presentó ante la Comisión de Asuntos Propios de la Vía Interoceánica e Infraestructura Pública el informe que refleja los resultados operativos y financieros de la franja canalera. En realidad, la Junta Directiva lleva un trabajo muy difícil, porque por un lado tenemos que atender temas tan importantes como son los reclamos que tenemos de los contratistas, por el otro lado tenemos que atender también, ayudar en el tema, por ejemplo, muy importante del tema laboral, que hay que mantener un balance dentro de la institución. Así que más bien nosotros lo que estamos agradecidos de poder venir en el día de hoy a la Comisión de Infraestructura y explicarles todo lo que ellos han querido preguntarnos. Estamos aquí siempre para hacerlo. El canal va adelante, el canal va mejor que nunca, el canal va a dar este año una cifra importante al fin del año fiscal. Y si se pudiera poner un letrero en todo el país de todas las obras que el canal contribuye, pudiéramos prácticamente que ponerle un letrero a cada obra que hay. Porque hay que entender algo, el canal de Panamá es la única empresa que paga el 100% de impuestos. Aquí las empresas pagan 25, pagan 30, el canal de Panamá paga el 100% de impuestos. Toda la ganancia del canal va al Tesoro Nacional y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas lo reparte de acuerdo a los presupuestos. Las autoridades del canal confirmaron que la ampliación de la vía ha superado las expectativas de efectividad que se tenían para este periodo de operaciones, con la activación de las nuevas exclusas, aspectos que demuestran la confianza de los clientes en la ruta, gracias al servicio seguro y más rápido que ahora se brinda.